Oye tú, ¿vienes por el evento The Games? Llegaste al canal indicado, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Y si necesitas más ayuda, únete a mi Discord. Ahora sí, empecemos. No ha podido completar lo que sería el tema del Event Tracker, que seguramente mucha gente está preguntándose. Ok Kuto, ¿qué ayuda nos vas a brindar ahora para poder conseguir lo que sería el tema de estas misiones? Pero bueno, en este caso como les menciono, justamente yo les comento que les vengo a traer aquí una pequeña solución. Que ya habíamos venido comentando aquí en el directo, que anteriormente ya la hemos usado para el Tech Hunt. Y ya la hemos usado muchos años anteriores para lo que sería el tema de eventos como el RB Battles 2 y el Ready Player 2. Que sí, mucha gente antigua que seguramente pueda encontrar el canal nuevamente. Seguramente se debe acordar de nosotros por la que le hemos ayudado a conseguir misiones bastante difíciles del evento. Como ya sea el Ready Player 2 o el RB Battles 2. Entonces, en este caso, en este video más que todo venía a comentar lo que es el tema de la nueva ayuda que vamos a estar brindando por medio de mi servicio de Discord. Es decir, que a las personas que sí o sí le falten lo que sería el tema de misiones por completar para conseguir estos de aquí. Que son los ítems del, bueno, por así decirlo, de los ítems de acá, que es del Event Tracker, ok. Ok, justamente vamos a estar brindando lo que va a ser el tema de toda la ayuda necesaria para que puedan terminar el evento en menos de las 15 horas, de las 16 horas que faltan para que el evento se termine. Entonces, en este caso, como les menciono, vamos a estar brindando toda la ayuda necesaria para que todas las personas que necesiten esta ayuda, como ya mencioné, puedan, pues, por medio del servicio de Discord pedir lo que sea el tema de toda la ayuda, ok. Entonces, en este caso, como les menciono, les voy a dejar el servicio de Discord y Club de GG Barracutuarmi, ya que por ahí, como menciono, van a poder pedir lo que sea el tema de toda la ayuda necesaria que necesiten para el tema de poder conseguir lo que sea el tema del Event Tracker y conseguir alguna misión que sea de suma importancia antes de terminar el evento. Las misiones que sean, si ustedes las consideran extra, que ya no las van a hacer, simplemente no las vamos a olvidar, vamos a ayudar a nosotros a las que son las misiones súper importantes. Pero bueno, en este caso, como yo menciono, yo voy a dejar el video por aquí, espero que les haya gustado este video más que todo informativo y de alguna forma para poderles ayudar a las personas que necesiten ayuda, que tengan un dispositivo de bajos recursos. En este caso, como les menciono, únanse a mi servidor de Discord en Club de GG Barracutuarmi y ahí van a poder pedir lo que sea el tema de toda la ayuda. En este caso, yo os quiero ver aquí, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau.